hola mi gente cómo están cómo se encuentran espero que estén muy bien ustedes saben que yo subo vídeos cuando se me canta un huevo y no está muy activo y pues ya voy a comenzar de nuevo volver a subir un chance de vídeos seguidos pero como siempre siempre ando en mi lugar y pues esta vez voy a pedir que dejen sus 1700 likes porque si tiene bastante apoyo de esto deje un poquito más de likes y le subo de una el vídeo y aparte de eso pues comenten un moai y comenten su frase más giga chato o sea eso quiero que hagan eso y de ahí pues nada más o sea comenten suscríbanse o sea suscríbanse porque me ayudan un montón y pues eso mi gente que les puedo decir está muy bueno este episodio así que mírenlo y disfruten y tengan bonita noche queridos cuídense bueno gente este episodio ustedes ven cómo comienza con una imagen de nuestra querida yae muy hermosa muy preciosa y pues volvemos a donde nos quedamos con nuestro capo el mincic nuestro queridísimo jimbro todo un capito y pues bueno o sea se quedan en un momento en silencio con nuestra querida peli azul que básicamente le dice que porque está aquí a nuestro querido mincic y nuestro mincic dice que como todo un capo porque le invitaron no y que él tiene también su lado es un lado lindo porque de peli azul le preguntó que si quiere tener una relación y pues eso más allá de eso nuestra querida peli azul por siempre le tiene miedo a nuestro queridísimo mincic le dice que sólo quiere jugar con una elfo y que es un obra asqueroso y nuestro querido mincic le dice como que no sé no sé de qué estás hablando porque no sé y bueno y nuestro mincic le dice que si le está hablando a él y que es un buen apodo el que le puso y pues se queda básicamente en silencio y bueno ahí es cuando nuestro querido mincic le abre los ojos y le dice por cierto no eres una elfo sólo eres una chica loca y esta desgraciada oa y le pega un putazo a nuestro querido mincic que le dice golpe de elfo y nuestro capo mincic pues es terrible y un bro y lo agarra con la mano y bueno ahí es cuando ella le grita que dónde estás tocando quítame las manos de encima etcétera etcétera o sea básicamente le dice que la suelte pues y nuestro querido mincic dice que si como ella fue la primera que puso las manos encima pues y que ya no tiene fuerzas le dice la peli azul pues y nuestro mincic le dice pues rey de mujer y ahora es cuando las amigas de de saeon pues le dice que oye que básicamente aumentaron la la atención y es cuando le dicen a saeon que se van a ir por separado porque tienen ellos una conexión o se llevan demasiado bien entonces le dice que la pasen bien con mincic y bueno ahí es cuando ella en su mente le comienza a decir que debemos salir este cerdo y yo juntos no se supone que era una cita 3-3 y ahí es cuando ella dice que sólo van a ser el tonto entre ustedes verdad y que en primer lugar este cerdo está muy loco ya es muy grosero cuando le ve además de que es la primera vez que tiene una cita 1-1 con un chico y pues dice que si siguen así pues le quitarán la su primera vez y va a ser tomada por un cerdo y es cuando nuestro querido mincic como todo un capo le dice vamos chica loca de las coletas y ella le pregunta que a dónde y qué vas a hacer conmigo y de qué estás hablamos y nuestro mincic miren esta escena todo capítulo dice vamos a pasear pues y ella se queda como que guata fu que en serio de ellos cuando ella también dice hablas de en serio pues de ellos cuando comience vemos una escena de saeon sonriéndose y está hijo están jugando videojuegos no y ella presumiendo de que es puta soy un crack con mis manos y pues le dice que qué opina nuestro querido mincic y nuestro mincic dice que son buenos y es cuando vemos otra escena cuando están jugando al golpear con un martillo y saber tu fuerza y mincic rompe la máquina y sale infinito el hijo de perra es un capo ultra poderoso y es cuando nuestro querido mincic dice y si y es cuando le comienza a decir que es un monstruo y que es muy fuerte y que no es humano básicamente y es cuando vemos otra escena con nuestro querido mincic en el karaoke bailando o sea te imagínate nuestro capo mincic todo mamado nuestro killing mamado mincic o sea bailando con saeon en un gimnasio y el para todo capo y es cuando le preguntan un dato curioso le pregunta saeon que qué tipo de bebida le gusta y él le dice que ha batido de fresa y que no le queda nada con él y es cuando saeon se comienza a plantear si el cerdo o sea nuestro querido mincic está disfrutando la cita que tienen ya que nunca lo ha visto sonreír y que no sabe qué es lo que le preocupa y que es por supuesto jugar con una divertida elfo o sea como ella se denomina elfo ella mismo y bueno ahí es cuando ella se vuelve a hacer otra imagen en su cabeza de que pensó que era un ogro violento pero no es así y que ha oído que los logros son muy dulces eso parece ser cierto y es cuando comienzan a reírse una pareja de fondo y esos hijos de perra o sea miren la cara de culo que tienen o sea no son felices juntos estos desgraciados y comienzan a decir que si esa es una pareja y vuelta el copo le dice pues no creo porque es un poco grande pues nuestro mincic resultó un capo o sea mamadísimo y le dice que será su guarda espalda o sea básicamente le critican estos hijos de perra y pues nuestra saeon dice que de qué están hablando si son dos idiotas y es que siempre hay dos una o dos personas así que siempre juzguen y pues ahí es cuando ella en su mente dice que simplemente ignóralos y es cuando la saeon le dice que oye cerdo vamos a un café escape room y nuestro mincic dice que mejor dejemos la cita aquí y que es hora de irnos y es cuando se queda como que oye te vas a casa y o sea así sorprendida porque todavía es muy temprano no y nuestro mincic le dice que no tiene que forzarse a hacerlo si no quiere hacerlo y ella se queda como que what the fuck y ahí es cuando nuestro querido mincic dice que sé que no quiere seguir conmigo sobre todo viéndome así y ella se queda como que porque y ahí es cuando nuestro mincic nos cuenta que debido a su gran tamaño ha dado siempre muy malas impresiones incluso las mujeres le evitan porque le tienen miedo y no creo que sea tan diferente con ella porque es una mujer así que regresa le dice y que pues que escuche de eso de nuevamente si está probablemente que escuche lo mismo que dijeron estos desgraciados que criticaron a nuestro pana mincic si sigue saliendo con ella y pues ella es cuando ella le dice que o sea se queda pensando así en blanco viendo la nada y mincic dice una frase que aunque fue mi primera vez pasando tiempo a solas con una chica que fue muy divertido y le dice como tengo un capo adiós y se va así todo tranquilo y es cuando la saeon también tiene una capa le dice que a dónde va cerdo y si no va a venir y es cuando mincic se queda como que what the fuck y le pregunta que de qué habla y nuestra saeon le regresa a ver con como what the fuck quien te dijo que dabas miedo te molesta escuchar palabras de esos idiotas no y pues ella le cuenta también nuestro querido capo que también es su primera vez teniendo una cita solas con un chico y podrías no arruinarlo diciéndolo eso y que hay que chica evita a alguien debido a la impresión es cuando nuestro mincic dice que es cierto y ahí es cuando saeon dice que debe tratarse de verse bien y nuestro mincic dice como que si hay alguna manera y pues saeon se le acerca y le dice que tiene que sonreír un poco más y mira y este cenosa todo bonita y le regresa a ver super un capo o sea le dice sonríe un poco cerdo o sea todo es una bonita hermosa preciosa no y es cuando mincic le dice que lo entiende y ahí es cuando ella se da cuenta nuestra saeon que se acercó y lo tocó sin darse cuenta o sea fue por intuición propia y es cuando nuestro querido mincic le dice que no le gusta que le diga cerdo y que debería seguir educándola y es cuando se queda como que what the fuck y ahora es cuando saeon dice que que haces de verdad tienes que hacerlo ahora no quiero o sea que no quiere y que a qué se refiere con educarla y ahí es cuando nuestro querido mincic dice que en vez de ir a un escape room vamos a un café escape room y ahí bueno ahí es cuando comienza lo típico de que es un ogro de mierda un demoniaco y ahí es cuando nuestro querido mincic se ríe y le dice que eres una chica loca y ahí es cuando saeon le grita como que me voy a ensuciar y ahí acaba este episodio viendo el martillo de todo roto por nuestro queridísimo mincic bueno en otra escena se nos presenta la escuela de nuestros protagonistas pues si vemos a un chico x random uno de las cavidades de nuestro querido hentai porque ya saben pelo pelo largo tapado pues y este dato aquí pues se cae y grita odios y se parte su puta madre o sea se rompe la cabeza y dice que duele y ellos cuando vemos a nuestra querida y won diciéndole que qué le pasa idiota y por qué tiene estás tirado en el piso y pues ella le dice que no bloquea el camino y ahí es cuando no es el tipo se disculpa no le dice que lo siento y es cuando hibon le dice que le agarre y que si quiere estar todo el día en el piso porque le da la mano para levantarse y pues ahí es cuando el man se queda como que what the fuck y nuestra querida hibon pues le dice que es un idiota y éste se queda como que la acaba me acaba de agarrar la mano y se obsesiona con nuestra querida hibon mira esa cara de pervertido es tu causador así se ven los sims de hijos de su perra madre así se ven todos y pues ahí es cuando vemos una imagen de hibon pues y aquí comienza esta episodio god no es cuando vemos a yae que está de caída y no sabemos por qué vemos a nuestro querido que irían a nuestro prota prota al oficial el prota capo pues ya éste le dice que o sea le dice oye hibon que hoy perdón oye ya que qué sucede pues y pues ella se queda como que qué qué pasa y le pregunta a nuestro prota que por si está enferma o algo que es cuando ella le dice que está en sus días y pues eso le tiene de malas y que va a ir a la enfermería pues y pues básicamente eso que está en esos días y se va así todo sad no ya es cuando nuestro prota se queda pensando que debe ser difícil ser mujer y que tiene que ir a comer pero no puede invitar a yae y con quién debería ir y como minzig va a ir a comer solo dice que no puede ser él y que con quién podría ir y ella es cuando vea nuestra querida hibon y nuestro prota le va y le dice que vamos a comer juntos a hibon pues y ella le dice que de qué hablas idiota y pues nuestro prota le dice que es aburrido comer solo y que si puede acompañarle básicamente y le dice que de qué hablas o sea hibon le dice que qué pedo no ya es cuando nuestro prota le dice que hibon es que parece que no tiene con quién juntarse y que siempre está sola en clases y es cuando la mamá se se reemperra porque obviamente a nadie le va a gustar que le digas oye ser amigos no y pues ella se se paniquea no y dice que ella si tiene amigas y que qué está diciendo ya es cuando nuestro prota le dice que que quién es y bueno ahí es cuando nos dicen que tiene una amiga que se llama seongie pero nuestro prota le dice que dónde está ahora y cómo quieres que lo sepan y le dice que vaya con él y ahí es cuando nuestra querida hibon dice que ya o sea se queda súper roja y recuerda a nuestro prota diciéndole ya que has encontrado a tu tipo ideal que le va a apoyar y vemos esta escena de nuestro prota todo un capo y pues hibon le dice que la comida de hoy no está buena y que no quiere ir y nuestro prota dice que en serio y que es una pena pero aún así ahí le interrumpe hibon le dice pero aún así va a ir a la confetería con él y pues nuestro prota se pone feliz y pues ellos cuando ya se están dirigiendo y viene este random literalmente el random al que hibon le ayudó mientras ellos están hablando de que si quieren quiere probar el pan de salchicha de mamá infernal y es cuando el este se nos acerca y le dice hibon hola y ahí se nos presenta se llama yung huo y lo llamaremos yung ya yung se acerca y le dice que le pregunta a hibon y hibon le dice que quién eres y bueno y es cuando yung le dice que es yung huo y que a qué se refiere pues incluso se agarraron de las manos dice así todo obsesionado el hijo de perra y bueno ahí es cuando nuestro prota le dice encantado de conocerte y en qué clase estás amigo y es cuando el man se pone todo a la defensiva o sea se le ve la cara de culo y nuestro prota se queda como que what the fuck y le ignora nuestro prota o sea todo un mal educado el sucio de esto y dice y pues esta le dice que hibon le dice a nuestra querida hibon que tome esto y le va a dar no sé eso porque ya lo tomó o sea porque está abierto y pues básicamente por eso y que eso es ridículo y ahí es cuando se va y le llama nuestro prota que se vayan a comer y ahí es cuando nuestro prota le dice como que ahora le dice kirion en vez como antes y no y obviamente ella se queda como que es un pervertido o sea por llamarlo por su nombre y que no sé qué pero luego el chung se queda como que o sea todo de fondo uno se le queda como que obsesionado y dice que todavía no están permitidos los besos en directo o sea el man está súper obsesionado y se pone boca abajo tipo modo L y dice que quién es este tal jankirion y por qué hibon está al lado de él y que no sé qué peo y si son acaso novios y que no pueden serlo verdad y ahí es cuando justo entra yae y dice que ya mejoró su asunto y ahí es cuando este jankirion dice pero y si si son novios y pues ya no sabe de quién está hablando pues y luego se queda a escuchar y dice que incluso agarró o sea básicamente el man está obsesionado con nuestra querida y pues ella está hablando de a ver si son novios y que tal vez kirion no sea nada de ella y pues ya escuchó básicamente eso y se queda como que what the fuck y ellos cuando salta la escena donde vemos a nuestra a nuestros dos queridos protagonistas de este episodio pues donde están comiendo esta salchicha de infierno pues y nuestro prota le dice que no es fácil comerlo a hibon y pues hibon le dice que le dé algo de beber y nuestro prota le da un jugo pero que ya ha estado bebiendo y igual dice que no importa y que le dé y es cuando ella le quita y pues se pone se comienza a tomar eso pues y es cuando nuestro prota le comienza a preguntar cosas sobre ella como que si no le gusta la comida picante y ella dice o sea le dice que cállate pues porque no le va a decir que no ni si o sea ya sabes como es hibon toda una una zundere la hija de su perra madre no y pues hibon comienza como que o sea comienza a tomar el jugo y pues nuestro prota le pregunta que clase de cosas le gustan y pues ella le dice que no es de su inconveniencia y pues nuestro prota le dice que le diga y pues ella dice que le gustan los animales y nuestro prota le pregunta que que clase y ella le dice que cualquiera simplemente y dice que es simplemente inesperado que le gusten los animales y luego hibon dice que ya terminó de comer y que se va a ir a fumar y bueno se despide básicamente nuestro prota y le dice que gracias por acompañarlo y se ve esta escena otra vez de nuestro prota don fugo y hibon se pone super nerviosa y en su mente está diciendo que es bien raro y que se siente muy extraña cuando está con nuestro protagonista y que podría ser que él es del carácter fácil pero hace mucho tiempo que no va a la cafetería con alguien y ahí es cuando vemos a jung subir igual que nuestra querida hibon a la terraza y pues este hijo de perra le dice hibon fumas no deberías los cigarros no me gustan y tienes que dejar de fumar y pues hibon obviamente como que what the fuck de que está hablando y este hijo de perra dice que toma este jugo de manzana porque ya se lo da cerrado cerrado y pues hibon le dice que no gracias que no tiene ganas y este le pregunta que por qué pero no quiere beber lo que le da pero si de lo que le da kirion no puede ser y de ninguna manera osea se pone que que se pone modo modo what the fuck osea se pone super histérico y pues le dice que hibon en su mente es como que quien es de este tipo y pues dice que se lo va a evitar y ahí es cuando este desgraciado le agarra la mano a nuestra querida hibon y le dice que a donde vas no y que vas a beber este jugo antes de que te vayas lo compre desde hace rato osea todo decepcionado y pues hibon se queda como que what the fuck y le dice que le suelte evidentemente y este jung le dice que lo siento lo siento si bebes de jugo te dejaré ir y pues hibon le dice que deje de bromear y suelta y ahí es cuando vemos que le agarra en la mano a nuestro querida a nuestra querida osea le esta agarrando mas fuerte y le dice que le suelte y este hijo de berra esta como que deja de dudar y no se que y ahí es cuando escuchamos una voz de fondo vemos a alguien de fondo llegar que dice oye que que pasa contigo y nuestro prota le quita la mano de encima porque esta diciendo basicamente que le suelte y porque no le hace caso pues y el jung se queda todo paniqueado y pues hibon se queda como que what the fuck un capo nuestro prota porque le salvó y basicamente eso y aqui culmina este episodio